¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ah! ¡Reviva, reviva, reviva, reviva! ¡Eso! ¡Ay, fe puta! ¡Toma! ¡Malparido! ¡Lleve! ¡Bien, gracias por ese like! ¡Chisus! ¡Qué más, chisus! ¡Mmm! De modo extremo, marica. ¿Esto está? ¡Ah, sí! ¡No le di! ¡Ahí sí le di! ¡Jejeje! ¡La exploración! ¡Excelente, claro! ¡Bien, guardia! ¡Sea, defiende la prison! Perra Primer muerto y cueputa Su perro Que brazos y cueputa te dejamos Perra Perra ¿Dónde está? Puede ser cualquiera del otro Perra 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 también de hecho él fue el que me mostró el primer chivaltrín le están cobrando el punto por los envíos porque no sé si todavía los informáticos tienen envío gratuitos a Colombia antes sí, es lo último en todos los envíos y obviamente pues están ellos y obviamente pues están ellos para solventar nuestro TODO porque el E.G.M.O.G.I.M.O.S. lo eje mochu higueputa mochuals a musculo lo jugué pasaría volverlo a jugar Bueno, este un pincelant ya ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sompero reñida! ¡Sompero reñida! ¡Sompero reñida! ¡Sompero reñida! ¡No! ¡No! ¡La chimba! ¡No, no, no, no! ¡No estoy muerto, no estoy muerto! ¡Ay, par! ¡No puede ser! ¡Eh, maria, hombre! ¡Ah! 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 ¡Ah!